Bueno, estamos en la inauguración, que fue días atrás, de Full Store. Bueno, nosotros lo conocemos como el almacén de carabina, o el super kiosco de carabina, donde hay un montón de cositas que uno puede necesitar a cualquier hora, desde la bebida, el agua, el café, bueno, los panchos, todas las cosas que están implementando carabina. Así que vamos viendo lo hermoso que queda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Nicolás. Gracias. Después de un largo trabajar, ¿se pudo inaugurar? Sí, sí, así. Venimos juntando desde hace rato, así que ahora ya está. Claro, ya está en marcha. Ya está en marcha. Bueno, te deseo éxito y seguramente hay que trabajar mañana, tarde y noche. Sí. Bueno, suerte entonces. Gracias. Y también para Vivi, que ha trabajado detrás de todo esto. Y el Albi. Y el Albi. Seguramente el Albi te ha puesto el nombre, ¿no? Gracias. 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 Gracias.